Música No te vamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, me abrazó al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde el Dios te perderé Dios te perderé, quiero volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver No te vamos hace tiempo, pero me vuelvo el momento de perder Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Y de mi manera hasta donde estés Yo te perderé, yo te perderé Y volver, volver Y volver, volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver